la misión de presagio está siendo una de las más importantes e interesantes en términos del lore dentro de destiny y bueno en términos de mecánica también es de las mejores misiones hasta ahora de cualquier modo esta segunda vez que hemos visitado la nave hemos aprendido muchísimo más sobre lo que ocurrió calus aparentemente tuvo éxito con sus experimentos y mucho más importante aún nos queda ver la corona del dolor esa otra forma de vida que mencionó siris oye la tuya no es la única señal de vida a bordo hay al menos una más quizás sea el desaparecido o quizá no y no se trata de los scorn vale porque si no serían millones de formas de vida vale que hay en esa nave hay algo más que ver ahí y oye no os quiero spoilear vale o simplemente os recomiendo ver este vídeo al completo y el anterior el anterior vídeo del glicón trata otros temas sin saber de estos lógicamente porque era la semana pasada pero ahí trato otros temas que no menciono en este y los recomiendo todos porque todo lo que está ocurriendo en esta nave es de lo más importante tener en cuenta también que se llama presagio vale y presagio suele ser como pues eso un presagio algo peor está por venir y creo que lo descubriremos ahí en fin lore sé que algunos os ponen muchos lore así que si vamos a ello déjame así vamos allá este es el segundo vídeo del oro que os subo hablando sobre el glicón y lo que ocurrió ahí os recomiendo ver el primero también en serio os lo recomiendo mucho porque esto está siendo muy importante ahora resumiendo algunos puntos importantes del vídeo anterior calus ha estado secuestrando a los despreciados y encerrándolos en el glicón para experimentar con ellos con el propósito de comunicarse con la oscuridad catabasis un guardián y sombra de calus fue enviado por el emperador calus junto con otros cabal de apoyo para conseguir la nave para secuestrar a los a los despreciados y hacer ese cargo de los experimentos a bordo algo salió mal la corona del dolor que usaban para transmitir la influencia de la oscuridad también servía para transportar la nave ya todos a bordo a través de dimensiones cambiando incluso la configuración de las partes de la nave parece que calus no logró su objetivo y desapareció en un flash sin dejar rastro por ahora seguimos sin saber dónde está o si sigue vivo luego el glicón cayó bajo un ejército de despreciados que fueron liberados cuando la nave fue reconfigurada los cabal batallaron durante horas junto con el guardián para defenderse pero eventualmente los scorn se abrieron paso arrinconando al guardián y a su espectro en las profundidades de la nave su espectro helgamesh terminó siendo corrompido por la oscuridad que había sido liberada en la nave mientras que el guardián le había pedido que no lo reanimara hasta que llegase el rescate el espectro le tendía una trampa reanimándolo mientras estaba rodeado de despreciados haciendo que terminasen con el guardián en apenas segundos gilgamesh continuó reanimándolo constantemente cada vez que moría hasta que el guardián cumpliese el deseo de su espectro que le disparase para que el espectro pudiese ser completamente libre de la luz y unirse a la oscuridad poco después recibimos un mensaje de socorro que nos llevó a la nave por primera vez pero hagamos una pausa en el vídeo anterior con la historia que acabo de contaros creo que queda claro que el guardián estaba en peligro y difícilmente sobrevivió así que quien mandó el mensaje en el mensaje nos ofrece su rifle como recompensa por rescatarle sin detallar que ocurre en la nave ni nada más que eso y también se nos da a entender en el juego que el mensaje parece corrupto por energía oscura quizás y muy proba y muy probablemente se trata de la oscuridad quien escribió el mensaje por completo tentándonos a los guardianes con un brillante nuevo arma que quien nos a todos los guardianes queremos nuevas armas nuevo loot así que 100% vamos a ir a esa llamada en fin os un recuerdo que al final no obtenemos el arma sino que la robamos vale y me parece que ese fue un punto muy importante a recordar hoy es recuerdo que nada más llegar a la nave osiris menciona que hay una forma de vida identificada en la nave quizás la primera vez que entramos no lo pensamos mucho calos ya había desaparecido por lo que habíamos leído el guardián por lo que sabemos había muerto antes de que llegáramos y el locus de comunión está muerto quiero decir los despreciados son como muertos vivientes y no cuentan como forma de vida de todos modos si contaran habría habido más de uno teniendo en cuenta la cantidad de despreciados que hay en la nave así que quién es esa forma de vida desconocida ahora la segunda vez que regresamos a la nave con la esperanza de encontrar el espectro del guardián colaboramos con osiris y la emperatriz kaiat que de hecho se entromete en nuestras operaciones diciendo que está interesada en su padre calus pero nos permite recorrer la nave sin problemas e ir a por nuestro objetivo que era el espectro en esta segunda visita de clic con a través de los escaneables aprendemos sobre la existencia de más mundos bolsillo que podrían incluir otros planetas de los que han desaparecido también de hecho de que la entidad es decir la oscuridad con la que quería comunicarse también habló con la voz de calus lo que nos hizo preguntarnos si había muerto anteriormente ya que hemos escuchado las voces de muchos otros personajes que habían muerto básicamente son las sonicas que escuchamos como ese tipo de susurros aunque también existe la posibilidad de que sea un doble de la oscuridad el que escuchamos de calus recordad que también vimos a nuestro propio doble de la oscuridad hablar con nuestra voz así que quién sabe a lo largo de nuestra segunda visita al glicon hoy por cierto lo del doble que nos habló con nuestra voz fue en shadow keep vale la escena de la visión del jardín negro para dejar eso claro luego a lo largo de nuestra segunda visita al glicon oímos hablar a kaiat sobre la similitud de la infestación que vemos en la nave en la que shiburath desató sobre el imperio cabal describiendo que era como arder vivo entre otros detalles lo cual es interesante por el momento ya que tampoco podemos decir mucho más al respecto respecto a la relación de shiburath la potencial relación de shiburath hacia esto personalmente no creo que shiburath tenga mucho que ver con eso lo que podemos sacar de aquí sin embargo es que osiris parece empatizar bastante con kaiat probablemente por la pérdida de su espectro sahira y resumiendo parece que a lo largo de esta aventura a lo largo de esta misión en estrecha en lazos entre lo que es el imperio cabal y la vanguardia más tarde se nos confirma que esta nave es realmente el lugar del que estaban teorizando vale los que estaban rumoreando las cartas de lore de la temporada pasada donde estaban llevando a todos esos despreciados para experimentar vale o sea eso ya lo habíamos comentado varias veces y como como que quedaba claro cuando vimos la nave pero bueno en esta segunda misión esta segunda vez que volvemos a la nave lo confirma ahora hay un escaneable más adelante que le permite a kaiat saber más sobre un cabal incinerador que había muerto en la nave aparentemente sus planes antes de morir eran dirigirse al reactor para destruir la nave por completo según kaiat eso era era en contra de los deseos de su padre calus lo cual implica que los ocupados de la misión del glikon enviados por calus estaban discutiendo entre ellos desesperados o puede que fueran influenciados por la oscuridad que había en la nave y la entidad con la que calus quería comunicarse de cualquier modo había parte de ellos que querían destruir la nave más adelante uno de los escaneables nos describe más al detalle de qué trataban los experimentos del emperador calus con los despreciados aparentemente fueron distintos tipos de experimentos cirugía craneal dejarlos secos de etero oscuro y otros horribles experimentos con el fin de unir todas sus conciencias en una sola conciencia colectiva que luego iba a llevar frente a un artefacto una corona la corona del dolor para comunicarse con la oscuridad como bien sabréis en el vídeo anterior os mostré que la corona del dolor se encuentra en el juego bajo la sala del guardián que vemos al final aún tenemos que verla por persona dentro del juego en persona dentro del juego de forma real quiero decir sin tener que utilizar el glitch vale así que la próxima vez que regresemos o quizá una de las próximas igual hay aún más y accederemos a esa sala y terminaremos de descubrir los secretos pero no nos adelantemos vale continuamos con la historia cayat también destacó la caída de la capital el imperio cabal torbat preguntándose cómo era que calus no había aprendido de la caída de torbat y de su pueblo y cómo era capaz de hacer todo esto con el único objetivo de comunicarse con la oscuridad en ese momento es como que terminas empatizando algo más con callad que con su padre calus que conocíamos bastante más en fin más adelante osiris y callad empiezan a escuchar las voces de conocidos muertos tal y como hacemos nosotros mientras recorremos la nave no nos dicen quiénes son es decir no no dicen nombres vale pero quién sabe callad puede que estuviese escuchando a gol o a calus que son susurros que escuchamos nosotros también podría ser que se tratase de shibu arad que hemos escuchado como susurros en más de una ocasión de cualquier modo no lo deja claro y en cuanto a osiris de nuevo podría tratarse de seguir a el orador como digo no queda claro luego poco después nos encontramos con el espectro de katabasis inspeccionándolo revela los momentos finales del espectro cuando katabasis se rindió a la tortura a la que el espectro lo tenía sometido y cumplió sus órdenes disparando al espectro para que fuese libre de la luz y poder unirse a la oscuridad por completo luego volvemos a enfrentarnos al locus de comunión no es sorpresa que esté vivo de nuevo o sea no precisamente porque la misión sea prácticamente igual a la versión normal salvo por el diálogo y el propósito sino porque los despreciados tienen fama de resucitar y como expliqué en el vídeo anterior el locus de comunión en particular fue el único despreciado que logró con éxito el experimento que buscaba calus vale que era comunicarse con la oscuridad vale o ser poseído por esa entidad y poder comunicarse con ella luego al terminar con el locus otra vez osiris logra encontrar un registro donde lo que ocurrió durante los experimentos este registro habla sobre el éxito con el experimento de los múltiples despreciados en una sola conciencia del que estábamos hablando antes aparentemente estos frente a la corona lograron servir para que la oscuridad se comunicara a través de ellos y comenzaran a susurrar finalmente el mensaje decía que el emperador es decir calus comenzaba a oír la voz de la salvación y ya sabéis que la oscuridad siempre se ha presentado como la salvación así que sí a diferencia de lo que pensamos en el anterior vídeo con la información que teníamos calus aparentemente sí que tuvo éxito en su plan como dije anteriormente calus desapareció sin dejar rastro así que sigue en paradero desconocido actualmente eso sí habiendo logrado su propósito kaiat más tarde fue sorprendida y parte horrorizada al ver el cadáver de katabasis el guardián en el estado en el que lo encontramos preguntándonos si nuestro espectro podía deshacerlo de algún modo lógicamente no puede en fin kaiat anuncia entonces que registrará el licon y enviará a sus tropas para que averigüen todo lo posible lo que implica que la próxima vez que regresemos a la nave deberíamos encontrar fuerzas cabal aliadas a menos que ocurra algo fuera de lo planeado además de esa charla final también nos encontramos el último escaneable que es el cáliz de la opulencia la inscripción era un mensaje de calus a katabasis que como expliqué anteriormente era sombra de calus y su sirviente aparentemente bebía de la copa con el objetivo de aceptar la oscuridad de cierto modo sin recuerdo que de nuevo que katabasis no fue quien nos pidió ayuda sino o sea no nos ofreció nada realmente mucho menos su rifle el cual a diferencia de todas las otras cosas que hemos obtenido interactuando antes dice robar cuando te pide interactuar para obtener el rifle y os recuerdo una loca pero posible teoría del vídeo de lore anterior sobre el licon y es que puede que la próxima vez que regresemos al licon nos enfrentemos a él al guardián algo similar a un guardián oscuro o corrupto por ejemplo en la siva o sea en perdón los señores de hierro hicieron algo similar con la siva y los señores de hierro vale nos enfrentamos a guardianes corruptos en este caso sería corrupto por la oscuridad aquí en destiny 2 en fin lo averiguaremos durante las próximas semanas mientras descubrimos el resto de registros de katabasis y terminamos de atar cabos respecto a lo que ocurrió en esta nave y por cierto os recuerdo eso aún seguimos sin saber cuál es esa forma de vida vale y quizás no se trata del guardián pero sí que hay algo ahí más que creo yo que terminaremos viendo antes de que termine esta temporada sabes quizás no la próxima semana pero sí creo que ahí se nos presentará la oscuridad de algún modo de una forma un poco más directa en fin otra vez os recomiendo checar el vídeo de lore anterior si no lo habéis visto del licon vale porque hay mención otra serie de temas más al detalle si ya lo habéis visto os recomiendo ver el de praedith y la cámara de cristal o el de icora que os he subido recientemente en fin espero que os haya gustado este y que tengáis un buen día y que os suscribáis y que le digáis a vuestra madre que la queréis y si no nos vemos en el próximo vídeo como siempre adiós y